¿Dónde está Chuy? Ahí arriba, y también está Jennifer La novia estrella de película Y la linda niña de pueblo Seguro que hay quien puede salvar a una de ellas ¡Ten cuidado, Belle! ¡Ayúdame, Belle! ¡No os gustan! ¡No os gustan, niños! ¡No os gustan! ¡Gracias a mi chica! Gracias por ver el video.